¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy los invito a que nos acompañen a estar cambiando radicalmente este espacio Ahorita parece un balcón pero se los prometo que va a ser un baño, closet, vestidor y área de escritorio Mi esposo estuvo encargando 300 bloques y también estuvo encargando un metro de grava y un metro de arena Siempre los dejan a pie de la construcción, en este caso de la casa Y ya él con ayuda de la carretilla que nos prestó mi suegro va a estar metiendo todo el material para tenerlo más a la mano Como va a estar trabajando en la azotea lo va a poner en el patio y así ya lo va tomando poco a poco Ya que todo esto lo va a estar haciendo mi esposo Si eres nueva o nuevo por aquí te invito a que te suscribas para que no te pierdas el resultado final de esta ampliación ¡Gracias! 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 Y ahora sí con el material a la mano a comenzar a pegar el bloc Mi esposo trabaja en la construcción pero no se dedica como tal a estar pegando bloc Pero sí es muy como muy fijado, se fija bien como están haciendo pues los trabajos sus compañeros y todo eso Ayuda a que sea uno meche porque así pues ya va aprendiendo cosas diferentes De hecho cuando anda trabajando pues siempre está como de ¿y cómo le hacen? ¿y cómo esto? Se parece yo creo que alguien que conozco Pero bueno queremos darnos prisa porque ahorita no tenemos vecinos por eso estamos como muy apurados Ya posteriormente para lo del piso, lo de carpintería, del interior si nos vamos a ir un poquito más lentos Pero si nos surgen las barditas para antes de que se venda la casa de un lado poder terminar este proyecto ¡Hola! Apenas la saludo ya medio frío ando muy de hecho Y me voy a poner este suetercito, miren este es el que me regaló mi hermana como pijama Ya está oscuro, ahorita sigue trabajando porque pues ya casi se le acaba la mezcla Pero ya va a terminar, yo creo que ya mañana le continúa Me voy a sentar ahí afuera y a estarlo mirando y a grabarles un poquitillo Ahorita si se oye un poquito de ruido es porque los niños están allá abajo y esta semana se vino a quedar mi cuñada Y también está aquí abajo con nosotros Déjenme si estoy un ratito, pero muy de hecho Ya está oscurillo Ya se va viendo Y está bien ahorita porque les digo no tenemos vecinos y por si cae algo de material pues no haya inconveniente de hacer algún ensuciadero Y da igual pues vamos a estar limpiando y detallar la pared bien Hola, buenos días, comenzamos con nuestro trabajo Ya desayunamos, panza llena, corazón contento, bien motivado el hombre Para que trabaje con actitud, con ganas de que quede bonito este trabajo Que le eche ganas la criatura Bueno, ahí va a estar ya comenzando a mi esposo a pegar vlog Ahí pone su música, él no crean que está ahí como muy triste solo trabajando Él pone su música, ahí anda cantando y anda trabajando Y ahí anda un poquito más despejado Ahí hizo un andamio bien profesional Estuvo utilizando una escalera pequeña que tenemos para subir a los clóset Y otra escalera, la que ven a mano derecha Esa escalera es de mi cuñado Y pues ya se la estuvo prestando Bueno, ya tiene bastante que nos la prestó, yo creo ya meses Y nos la prestó, me dan ganas de decirle a mi esposo Pues hay que decirle que ya no la venda, la usamos mucho y da igual Pues mi cuñado ahí la tenía Una vez le hicieron un trabajo y lo estafaron con el dinero No volvió la persona y le dejó esa escalera Y pues ya le quedó de perdido Y nosotros la usamos y nos ayuda bastante pues que nos la haya prestado Ahí también mi esposo, miren, se ven unos polines Ahí atora como sus hilos tensores con ayuda de vlogs Y le digo, ah mira, que curioso Bueno, a mi se me hace curioso Porque si quedan bien fijos Y pues ya ahí estuvo toda la tarde Siento que ese cielo, no sé si han visto la serie de la rosa de Guadalupe Aquí en México sale como una serie así como telenovelesca Y se ve muy bonito el cielo Así como los intros que hacen en esa serie Y pues ya miren, se le avanzó bastante Ya la barda lateral ya está ahí, va a estar quedando la altura Y también la del fondo Hola muchachas, ¿cómo están? El día de ayer ni las había saludado Y hoy ya es el día siguiente Ya estamos en la tarde No había salido porque andaba bien ocupada con otros asuntos de la casa Como la casa tiene seis meses aproximadamente Todavía tenemos garantías en la casa Y ahorita que tenemos todo este tiradero Le comento a mi esposo De una vez hay que hacer válidas esas garantías Vino el carpintero, también el fontanero y el 10ero Había algunas grietas, ya las estuvieron arreglando También el carpintero estuvo arreglando Sobre todo la puerta de la entrada que con la lluvia se hinchó Y estaba despegándose la madera También la estuvo arreglando Del cuarto de brisa también le cambió unas bisagras Que nunca había funcionado el closet bien, no cerraba Y también ya le cambió las bisagras Ya lo único que queda es que vengan a checar las conexiones Para el cable, sobre todo del internet Porque lo tenemos por el techo Porque esta casa, sobre todo abajo No tiene tubería para poner el cable del internet Y pues está por la ventana Y tenemos que dejar la ventana abierta Y luego llueve, se mete el agua Y no hay como que una conexión bien Vamos a ver si nos la pueden arreglar Que por cierto, los de la garantía Pueden venir las veces que tú quieras Pero pues luego se hace mucho tiradero Y ahorita que está el tiradero Le digo a mi esposo Ahorita es cuando Él anda ahí abajo arrimando lo de la madera Miren Ahí está el avance Esta barda pues ya está Hasta aquí va a quedar la barda Esta barda va a ir al ras del techo Ya nada más le va a dar su vistita Miren, aquí está el cable del internet Les digo, tendría que ir como por dentro Por la tubería que hacen Pero si está fallando eso A ver si nos la arreglan Y ya de este lado Pues quedaría así Ya nos vamos dando una idea más clara De cómo va a estar el diseño Allá se bajó el sol Qué bueno Porque ahorita estaba el sol muy fuerte De igual con estas barditas Pues ya le cubre el sol a mi esposo Ya no da tanto Y yo sé que van a decir Como que algo Algo no está bien ahí Como que cambió el diseño Y sí, estuvo cambiando el diseño Ya lo estarán mirando Pero ahí más o menos Se van a dar una idea Algo que sí les voy a espoilear Es que estuvimos quitando el jardín Me estaban comentando Que era mejor tener espacio Que yo quería espacio Y se acuerdan que Le dije a mi esposo Ay, es que yo quería mi escritorio Y aquí originalmente Iban a ir los lavabos Pues eso se estuvo quitando muchachas Para tener los espacios Que originalmente queríamos Yo sé que puedo poner ahí las cosas Pero a mí se me decía Padre aquí el escritorio Porque quiero poner la máquina De coser telas Y cosas así Y siento que Si después tengo aquí Como mi amontonadero de telas Que esté cosiendo Y al día siguiente Retomo Porque me ocupo No puedo así como que Todo en un ratito Digo aquí dejo las cosas Y no se ve tirado Mi cuarto Se ve limpio Y todo eso Y andábamos diciendo Bueno, él dijo Pues te doy mi espacio Y así Para las que sean nuevas Aquí se va a hacer un closet Y un baño Y también queremos un espacio De un escritorio Y yo les había enseñado Este diseño Que nos estuvieron haciendo Estudio AMBE Y pues ya nos encantó Bueno, a mí me encantó Dije Ay, sí, está bien bonito También va mi esposo Pero ya pensándolo después Yo le decía a mi esposo Es que sí quiero el espacio Del escritorio Y ya él me dijo Pues quédate con mi espacio De televisión Pero ustedes decían No, Ale Y yo Sí, es que no O sea, mejor Hay que cambiar el diseño Y le comentamos eso A la arquitecta Diana Y le dijimos Ay, no Pues es que sí nos gustó El diseño Que todos los espacios Están separados Del baño El lavabo Y la regadera Porque puedes estar En el baño Y tu esposo bañándose Eso sí nos encantó Y pues nos estuvo Modificando el diseño Y pues Va a estar quedando Diferente Ya posteriormente Lo irán mirando Ahorita no les voy a dar El spoiler Para que se lo vayan imaginando Y ya cuando estén Estas barritas Ya como que Se van a ir dando una idea Y así ya no le quitamos Su espacio Al señor Ramiro Ya se quedó Con su espacio De televisión Todas estaban ¿Cómo se dice? Interceptando Hablando Por él De que no vale Su espacio Mejor quedamos En un acuerdo De cambiar Nuevamente el diseño Para tener los espacios Que ocupábamos tener Y todo esto Lo estuvimos Platicando Muy bien Nos sentamos Un día A platicar A profundidad Que es lo que Íbamos a estar haciendo Ya que yo les estuve Enseñando a ustedes El diseño Y me encanta Que siempre Nos ayudan A aclararnos Porque la verdad Les voy a ser bien sincera Yo miré el diseño Y me encantó Un jardín Dije ¡Wow! ¡Qué padre! Pero ustedes me decían Ale, ve tu jardín ¿Cómo lo tienes? Ya con el tiempo Te va a aburrir Ya no lo vas a cuidar Y vas a preferir Tener ese espacio extra Y la verdad Tienen muchísima razón Muchísimas gracias Créanme Que todos sus comentarios Los leemos Y los tomamos en cuenta Y este cambio Se estuvo haciendo En base de esos comentarios Que estuvimos leyendo Muchísimas gracias Porque así ya pensamos Más con cabeza fría Y que en realidad Si queríamos Ese espacio extra Y nos iba a servir Más que tener Un jardín bonito Podemos agregar De igual una plantita O algo así En fin Vamos a colocar Estas maderas Para que no se vayan A caer Nuestras paredes nuevas Tan emocionados Que andamos con ellas Y pues hay que Amacizarlas muy bien Yo ya me vine A sentar aquí En un vlog Y comentenme Muchachas ¿Cómo creen Que sea el nuevo diseño? Yo digo Que está muy fácil De adivinar ¿Ustedes ¿Cómo creen Que va a ir? ¿Me piensan? Ustedes Yo ya me voy a ver Oye Ya me voy a ir No 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 Nos vemos mañana muchachos Hasta hoy es el avance Hola muchachos, hoy es el siguiente día Y hoy nos vamos a relajar Un ratito después de andar trabajando Y miren lo que me estuvo llegando De la tienda de Dupwith Un proyecto Miren, próximamente Cuando ya tengamos la terraza Me encantaría en esta parte Ahí está dibujando Brisa En esta parte poder ver películas Allá afuera y más en tiempo de calor Siento que sería como un cine en casa Y pues en esta ocasión la compañía de Dupwith Me estuvo enviando este proyector Y no nos aguantamos las ganas Ahorita lo vamos a poner en esta pared No tenemos los sillones en esta parte Queremos bajar los colchones Ahorita nos vamos a poner a acomodar la herramienta Para ver una película Y pues abrirlo porque todavía no lo abro Vamos a hacer el unboxing Tardó aproximadamente 3 días En llegar a la casa Vienen muy bien empaquetados Esta marca de Dupwith Son las marcas de las lámparas de la casa Y salen muy buenas Trae su kit de limpieza Su instructivo Y también su control Aparte trae un cable HDMI Este sirve perfecto para conectarlo Con la compu Este otro no sé para qué es Y pues el cable que es para la corriente Trae una tapita en el lente Esto ayuda súper para cuando tienes niños Chiquitos traviesos como yo Para que no lo estén tocando Y si se te pierde el control También trae botoncitos en la parte de arriba Y atrás sus entraditas Ahorita vamos a estar preparando este espacio Para ver aquí la película Barremos y también acomodamos los colchones Y esta herramienta de mi esposo Lo vamos a hacer para un ladito Para ponerlo en esta pared Y anda recogiendo el Miren, posteriormente me encantaría Que lo pusiéramos de este lado En esta pared o en esta Ya cuando tenga su terminado Se miraría muy bonito aquí en el jardín Ahora sí Cine en casa, listo Bueno, medio listo Porque todavía falta el proyector De este lado Oye, mamá ¿Qué? ¿Pero cómo vamos a poner esa? Ahorita tu papá Porque vamos a tener que pagar toda la luz Pues primero lo pone Y luego las apagamos Tú eres el que las vas a apagar, ¿ok? Sí Bueno Ya vamos a Loxo Por unas palomitas Está muy padre Ya, ¿por qué no lo podemos conectar? Miren Está bien grande Miren, ya ahora sí Es como si tuviéramos televisión Ya en esta parte de la sala Aquí lo pusimos de mientras En el instructivo Dice que lo puedes poner a los lados Y se acomoda automáticamente la toma Todavía no le sabemos mucho Pero ahorita pues ya Queríamos ver una película Y pues quedó ahí Muy bien, miren Aquí pusimos esta silla La mesita Y aquí arriba Aquí trae sus bocinitas Y esta entrada Lo puedes estar conectando a tu computadora Y ya mandas Nada más que ahorita pues les digo No, no le sabemos muy bien Y pusimos la aplicación directamente aquí En este Vamos, Gail Nada más que para ver una película Hace falta palomitas ¿Verdad? ¿Qué? Mi nariz de mano Tu nariz de mano Vamos, córrele Menta los zapatos ¿No vas a ir? Ya me voy Sí Y voy a ir Córrele ¿Qué compro, amor? Unas palomitas, ¿no? Palomitas nomás ¿Y de tomar algo? Soy de agua Un café No, pas Un café No, me da ansiedad Un jugo Unos doritos Ay, compra Échale a los doritos Es queso amarillo Ahí tienen una máquina De queso amarillo Dile a la muchacha ¿Cómo se usa? Vamos Pero bueno Entre calcetines Zapatos Pues lo cargas Ve tú Vamos Yo lo cargo Ay, no, no Es por no decir Por eso es de rancho De vergüenza Déjenlo acompañó muchachas Porque este hombre Todo le da vergüenza Y el carro bien limpio Que no se pierda La bonita tradición Vamos a darle Es que la otra vez Mire que una muchacha Le estaba echando cemento Para Yo nunca le he echado Está en la maquinita Venga 10 pesos Y ya le pones Por allá A ver Ya salimos del Oxxo Y miren Por 10 pesos Le puedes echar queso amarillo O de igual Dijo que en un vasito Se podía que le echaras Tu queso amarillo Eso yo ni sabía Nada más que La otra vez Mira una muchacha Los estaba comiendo Vayan a gusto Y dije Ay, se me antojaron Sus horitos Y como aquí no vende nada Allá en otra casa Si vendían Era avenida Muchas cosas Y aquí no Hay locales Pero todavía no No están ocupados A ver si ya En unos meses Porque ya hace falta La busquera Ahorita lo hacemos En la casa Ya llegamos a la casa Dejen vacío mis horitos Los hubiera pedido En un vasito De ese mi esposo En un vasito Y yo pues Ya todos remojados Mira Aquí me tocó Ah, sí Él compró un huevito Kinder y le salió El ¿Cómo se llama eso? El Señor oso De pepe Pero la otra vez Me voy a llevar un plato Acabo de estar aquí Al lado del oso Le digo a la muchacha Déjenlo vacío Acabo que tiene Son remojados ya Mamá Eso va a ser mío De coca Ah, no, ese es mío Bueno, está más No, 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 está más Si quieres, estoy yo Ya basta de uno de plástico Sí, ¿por qué? ¿Por qué yo? Porque yo arrope el vídeo Vamos Yo arrope todo el vídeo Coca 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 Estoy aquí Porque juego Gran Turismo Ya acabamos de ver Vimos dos películas Estaban bien bonitas ¿Cómo se llamaba la primera? Gran Turismo Están muy bonitas De carreras Me gustó mucho Y Gael también Puso la de Mario Al final Ya Terminamos Ya son como las Diez de la noche No, te voy a otra No, ya Mañana vas a la escuela Voy a dormir No, ya no ¿Puedo hacer nada más? No Ahora sí Ya nos vamos a dormir Porque ese niño dice que no Pero mañana va a la escuela Y ahora pongo un secreto No, luego no se quiere levantar Señor Ya más real Miren, ya nada más va a faltar Esta partecita Una barda aquí Otra aquí El techo El piso El día de sol La luz Bueno Ya mero muchachos Ya mero Como andábamos Ahora sí muchachos Nos despedimos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!